Toroscopo personal diario, entra a Youtube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales, en Instagram, José Canalda, en Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con Toroscopo personal de hoy martes. Aries, no sigas cantando a los cuatro vientos tus verdades. Concéntrate en tu trabajo, en aquello que te llame tu atención y en lo cual puedas descargar tus energías. Busca un canal positivo donde conectarte para que puedas hacer algo constructivo y estimulante que active tu creatividad. Hoy es tu día para ponerte sexy, seductora, coqueta y tus números de suerte son el 13, el 40 y el 68. Tauro, diversifica tus intereses. No seas tan estricta. Suéltate un poco. Cambia de paisaje. Comienza algo nuevo, interesante y atrevida. No sigas invirtiendo tu tiempo o tus energías en un proyecto que hasta el momento no te ha dejado nada positivo. Haz lo posible por liberarte de lo que te aprisiona. Suéltate. Dile sí a ser positiva. Y tus números de suerte son el 13, el 41 y el 49. Géminis, estarás hoy muy susceptible y receptiva a todo lo bueno y lo malo. No tomes las cosas tan en serio. Planifica todo asunto importante y resuélvelo en horas de la mañana. Evita personas y lugares que no sean de tu agrado. Rodéate de todo lo que te estimule a triunfar. El triunfo es tuyo. Adelante a realizar tus deseos. Hoy es tu día. Tus números de suerte son el 13, el 25 y el 43. Cáncer, no te lances a hacer promesas que luego no puedas cumplir. El ser impulsiva te va a llevar directa a crearte problemas. Estarás como las mariposas revoloteando de un lado para otro, queriendo hacer de todo y sin descanso. Hoy, no abuses de tu cuerpo. Todo exceso se verá reflejado en tu salud. Cuida tu salud. No juegues con tu salud. Tus números de suerte son el 10, el 20 y el 13. Leo, no te resistas a los cambios, ya que todo tiene una razón de ser. Confía en el orden divino. Alguien de tu pasado regresa y alguien de tu presente se aleja. Mantente positiva, optimista, ya que la suerte estará hoy de tu parte. Decídete hacer aquellas cosas que has estado aplazando por largo tiempo. Tus números de suerte son el 15, el 20 y el 13. Virgo, lo relacionado a tu trabajo, a el amor, a tus estudios, se enfatiza favorablemente para ti. Supera miedos, inseguridades y rompe con todo lo que te limita y te atrasa. Lo que tú pidas con fe, se te va a conceder. Todo esfuerzo que tú hagas por superarte, te dará muy buenos frutos. La verdad y el amor reinan en tu vida. Desde hoy, el triunfo es tuyo. Lucha por él. Tus números de suerte son el 33, el 43 y el 18. Libra, tu mente despierta a realidades que te negabas a aceptar. Nada será tan exacto como tú quieres que sea, pero te sentirás satisfecha y complacida por tus logros. Se esclarece una situación en el plano íntimo, personal. Te sientes más en confianza de hablar, de comunicar, de expresar. Que tú sientes. Dile la verdad. Deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y dile que tú lo quieres. Tus números de suerte son el 13, el 37 y el 60. Escorpión, no permitas que el miedo o la incertidumbre te dominen. Hazte un examen sincero de todo lo que te molesta o te invalida. Confronta tus inseguridades para que puedas superarlas. Ponle fin a una situación que te está afectando. Tu salud debe de ser lo primero y lo más importante para ti. Cuídate mucho en el amor a alguien cercano a ti. Te quiere engañar, traicionar, cuidadito. Tus números de suerte son el 49, el 13 y el 68. Sagitario, te encuentras en un periodo en donde se te hará muy difícil definir lo que realmente tú quieres. Ponte en contacto con tus ángeles de luz para que te guíen, para que te aconsejen. Evita tomar decisiones precipitadas por el momento. Mientras más lo pienses, mientras más tiempo te tome, mucho mejor. Cuídate, la salud, pero deja la timidez hoy. Adelante. Tus números de suerte son el 13, el 72 y el 68. Capricornio, lo inesperado, lo sorpresivo está ocurriendo en tu diario vivir. Reconoce tus fallas o tus errores. Oriéntate correctamente. Siéntete libre de hacer y decidir sin que nadie te ordene. Analiza detenidamente tu vida y entierra de una vez y por todas traumas y sentimientos de culpabilidad. Cuídate que te quieren engañar, te quieren traicionar. Tu mejor amigo te quiere engañar. Cuidadito. Y tus números de suerte son el 46, el 68 y el 13. Acuario, pondrás un toque de belleza en todo lo que tú hagas. Tu imaginación no tendrá límites. Recibirás alegrías por parte de familiares. Paciencia será tu palabra mágica para suavizar las diferencias que puedan existir entre tus seres queridos. Dios, continúa cultivando esa fe y esa determinación que te hace un ser especial. Hoy, medita, ora, piensa, analízate para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 13, el 68 y el 43. Pisces, es tiempo de romper con lo viejo y envolverte en algo nuevo en donde puedas poner de manifiesto tu creatividad. En el amor, te las inventarás para sorprender a tu ser querido. Tu seguridad y tu confianza que tú tienes en ti misma, te aumentarán tu atractivo. Tu fortaleza de espíritu te impulsa a alcanzar tus metas desde hoy. Pero ponte ser feliz, tú puedes, adelante, lucha por tu felicidad. Tus números de suerte son el 13, el 43 y el 68. Hasta mañana, si Dios quiere. Y recuerden mujeres, entren a YouTube José Canalda y compartan el horóscopo personal. La estoy chequeando para regalarle boletas y un fin de semana para un risor, el que usted decida. Hasta mañana, si Dios quiere.